Suscribíos, que nos han hecho la bronca. Empezamos hoy con un poema de Fernando Pessoa. No basta abrir la ventana para ver los campos y el río. No es suficiente no ser ciego para ver los árboles y las flores. También es necesario no tener ninguna filosofía. Con filosofía no hay árboles, no hay más que ideas. Solo hay como una cueva cada uno de nosotros. Hay solo una ventana cerrada y todo el mundo fuera. Y un sueño de lo que podría ser si la ventana se abriese, que nunca es lo que se ve cuando se abre la ventana. Podemos, para evitar confusiones, cuando Pessoa utiliza la palabra filosofía, más bien hablaríamos de ideología. ¿Qué piensas, Rafa, de este poema? Muy bien, me parece un tema interesante y lleno de ramificaciones. Según lo leías ahora, lo estabas reflexionando, porque a la vez y de otra manera, para mí, la realidad es siempre interpretada y siempre filtrada. No podemos conocer, a no ser que sea a través de la experiencia de los místicos, que sería otro nivel, pero en nuestro nivel cotidiano y habitual, no podemos conocer la realidad real y directamente pura. Digamos, tener acceso a lo que Kant podría llamar el noume, a la cosa en sí, si no es a través de una hermenéutica, de una interpretación y de un filtro. No podemos ver sin gafas. Si miráramos directamente a la realidad representada, por ejemplo, en la metáfora del sol, como en la caverna de Platón, quedaríamos ciegos. Y, sin embargo, lo que tú dices y dice Pessoa, también es verdad. Cuando estamos encastillados, encasillados, metidos dentro de una ideología, estamos como en un casco de realidad virtual, o en una escafandra, o en una carcasa, que nos impide ver la realidad, y lo que vemos es un mundo proyectado, aquello que tenemos. Tal vez haya que distinguir entre dos niveles. Cuando yo pongo esa ideología o ese sistema de ideas al servicio de mi ego y de mi yo de manera defensiva y lo convierto casi en un mecanismo de defensa, en un búnker psicológico en el que me instalo, o lo contrario. Cuando lo utilizo como un trampolín para abrirme al mundo y a los demás. O tal vez en otro lenguaje, cuando ese sistema es puramente mental y racional, entonces es estrecho, clauso, envasado al vacío, y más bien un sistema relacionado con el ámbito del Tánatos, que sería lo puramente racional o mental dejado a sí mismo, que entonces sí que sería estrechante, como justo en el poema de Pessoa, o lo contrario, cuando es un sistema desde el corazón. A mí me gusta decir ahora que todo texto tiene un contexto y toda ciencia una conciencia. No se puede separar, no podemos tener un saber puro de la realidad, ni siquiera el llamado científico, si no hay una serie de dogmas y de presupuestos a priori y de contextos sobre los que se apoyan. No se puede interpretar nada de la realidad si no es acudiendo como a unas premisas previas que no se explican desde el propio sistema. Ni siquiera en las matemáticas, digamos la más pura de las ciencias puras, son autoconsistentes, sino que se basan sobre una serie de axiomas que no pueden entenderse o explicarse desde el propio sistema. Muy interesante lo que aportas. Por decir algo, ¿eh? Recuerdo que este poema lo utilizaba cuando en la universidad, cuando hacía trabajos, muchas veces lo utilizaba. Porque para mí la clave, yo distinguiría entre ideología e imaginario. Ah, claro, esa es muy bien. Para mí el imaginario sí son las gafas a través de las que filtramos la realidad. La realidad siempre está filtrada, hay una hermenéutica, una interpretación que tenemos que hacer constantemente cuando vivimos y nunca esa interpretación y esa capacidad nuestra de encontrarnos con la realidad nunca puede ser tan amplia y tan grande como lo real, ¿no? Que sería lo divino, sería lo real. Es decir, que todos, por así decirlo, estaríamos muy limitados en relación a la totalidad o la realidad. Perspectivismo, ¿no? Una perspectiva o un ángulo de lo ilimitado o algo así. Eso es. Es decir, eso sería nuestro imaginario y todos tenemos un imaginario y no podemos evitar tenerlo, ¿no? Para mí el problema de la ideología es cuando tú intentas imponer tu imaginario a la realidad y cuando para ti la realidad equivale a esa ideología. Lo real equivale a la estrechez de midas de tu imaginario, por así decirlo. Entonces, claro, para mí la postura o la manera de vivir espiritual y la persona espiritual, por mucho que se diga religiosa, no religiosa, por mucha práctica que haga, la persona verdaderamente espiritual es la que es capaz de reconocer que su imaginario es limitado y a la vez la que tiene la apertura suficiente como para poder ir poco a poco como agrandando sus fronteras, algo así. Y la humildad suficiente como para que esas fronteras se puedan agrandar. Porque, claro, si tú tienes una postura soberbia ante lo que sucede y ante la realidad y crees, estás convencido de que lo puedes interpretar todo a partir de tu estrecho modelo, entonces no vas a tener nunca la humildad suficiente como para aprender. Y la persona verdaderamente espiritual es la que está todo el rato aprendiendo. Nunca va a llegar a la amplitud de lo real, pero va a estar siempre creciendo de tal manera que para mí las personas más realizadas en lo espiritual, en lo vital, serían aquellas que han ampliado, han llegado como a las cotas humanas más amplias de interpretación de la realidad. Sí, sería la típica metáfora que siempre se pone de no confundir el mapa con el territorio. O esto que se dice a veces también casi un chiste, si la realidad no encaja con mi teoría, que se fastidie la realidad. Claro, estar abierto siempre, además la realidad o lo real es algo como ilimitado e infinito y que presenta siempre nuevas y ulteriores perspectivas y nuevas holografías y nuevas dimensiones. No se puede acotar, no se puede encasillar, no se puede disecar o desecar porque si no lo estás matando. La realidad siempre es también, especialmente la realidad humana o transhumana, siempre es viva, dinámica, cambiante, diferente e incluso inquietante porque de alguna manera todo acercamiento de la realidad nos está cuestionando a nosotros mismos y nos interpela y también tenemos que poner y elegir una identidad, quién somos nosotros respecto a esa realidad. El clásico problema filosófico del sujeto y del objeto y hay que tener mucho cuidado de no generar esa violencia de la que tú hablas de querer encasillar al otro en mi propio sistema, de querer meterle en mi cajita pequeñita y limitada y humildemente voy a decir una cosa que tal vez genera una cierta polémica y ahora estoy haciendo una reflexión sobre lo que podríamos llamar la visión científica de la realidad porque hay mucha gente que tiene esta idea de que como yo soy científico estoy en la verdad misma y en la verdad pura y ver la ciencia como una máquina de generar verdades absolutas como chorizos dándole a la manivela. La ciencia demuestra que no sé qué o la ciencia dice que no sé qué. Sin embargo, esa visión científica también tiene una historia y también tiene un contexto. Es más, no existe una visión científica de la realidad porque para decir que sea esa realidad o incluso que sea la verdad misma ahí ya la ciencia no tiene ninguna jurisprudencia o ninguna jurisdicción porque eso ya es una pregunta puramente filosófica. Además, ¿cuál de las diferentes ciencias elegiríamos para generar esa gran cosmovisión o esa imagen del todo? Esa es también ya una pregunta filosófica. ¿Cómo unificamos o unimos los saberes parciales y sectoriales que son cada una de las diversas ciencias que tienen métodos diferentes? Porque para mí también es un poco ingenuo hoy en día pensar que hay un único método científico una vez pasada ya toda la epistemología del siglo XX empezando por ejemplo por Lacatos o Feyerabend o para mí Luis Sencillo. Todo esto, de hecho, para mí no hay una ciencia. Hablo de la ciencia como una especie de concesión al pensamiento actual porque a veces se habla de eso, de una visión científica o de la ciencia como si fuera una única cosa cuando no lo son. Y además, en cada una de las pequeñas ciencias concretas hay siempre muchos paradigmas o muchas teorías enfrentadas y confrontadas que como mucho pueden ser falsadas. En cualquier caso, sabemos que no son la verdad sino que son simplemente un sistema provisional y útil para generar una técnica. Y para mí también, esto sería otro tema, la ciencia no es realmente explicativa excepto dentro de su propio nivel y sus propias reglas sino descriptiva de cómo funciona cierto aspecto muy concreto del mundo y desde una mirada muy concreta que también está generando su objeto. Porque en cuanto que yo me acerco a un aspecto de la realidad como un objeto que yo estudio ya estoy generando un paradigma y un modelo concreto y estoy como co-creando cuando ese objeto y más cuando ese objeto es el sujeto. Lo cual para mí es una locura. Por esto yo digo que esto sería para otro vídeo que la psicología no es ni nunca podrá ser una ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta observable como se dice hoy en día en las facultades de psicología sino que es un saber filosófico, complejo, multiparadigmático del sujeto humano y del sujeto más desconcertante e inquietante posible que soy yo mismo. Eso para empezar. Yo quería ahondar un poco más en este tema y para mí en el fondo la ideología en todas sus formas claro la ideología política sería como una de las más la que tenemos más a mano pero la ideología en todas sus formas sería en el fondo lo mismo que la idolatría justo y sería en el fondo una superstición también qué fina eres y sería una superstición y claro esto sería lo contrario de pues de una vida auténtica lo contrario de vivir una vida auténtica hombre se puede pasar por ideologías porque todos tenemos un proceso vital fuerte pero si queremos vivir de verdad o sea la vida se llena de entusiasmo y la vida se llena de sabor cuando abandonamos la ideología porque la ideología es la idolatría y la idolatría lo que hace es cerrar nuestro acceso a lo real claro aunque sea el ídolo de la ciencia y como decimos a veces todos los ismos que hay en este tema ya sea el cientificismo o el materialismo o cualquier forma de ismo que es poner algo en el centro que no sea ese vacío para que pueda tomar lugar el absoluto para que el todo pueda llenar esa nada o ese vacío y ser habitado por el absoluto o por la divinidad esa sería la única forma de vivir auténticamente en nuestra tradición en el islam la primera parte del testimonio de fe sería justo eso cuando dice no hay dios sino dios que claro la gente lo interpreta de mil maneras diferentes pero en el fondo lo que está diciendo es exactamente esto que estamos diciendo nosotros es decir no puedes tomar por la divinidad no puedes hacer de la divinidad un monigote no puedes tomar por la divinidad nada que no lo es y lo que lo es nunca va a ser abarcable por tu pequeña capacidad mental nunca se va a poder reducir a tu creencia eso es no podemos meter a dios en una caja dos notas a pie de página una primera cuando digo para acabar de matizar lo anterior que estaba ahora pensando que no hay una psicología no quiero decir que la psicología no tenga espacio no tenga cabida también un aspecto científico pero eso solamente es una cara de algo mucho más complejo y de un poliedro y de una totalidad mucho más amplia por supuesto aunque para mí ese acceso científico o más bien cientificista porque habría que criticar también ese método aparentemente científico de las actuales ciencias sociales pero esto sería otro apartado sería el aspecto menos interesante tal vez del estudio de lo humano en una perspectiva además lo humano es una unidad no se puede cortar en rodajas para su estudio para estudiarlo cómodamente por un lado la antropología por otro lado la psicología por otro lado la historia como si no tuvieran nada que ver cuando todo es diferentes aspectos de la misma cosa y unos se apoyan en otros como una especie de red deslocalizada como en la física cuántica y otra otra página que quiero hacer es que cuando dices que nuestra tradición es el islam lo decimos en un sentido muy concreto porque yo también me considero yo creo por ejemplo en Jesús y creo en Moisés y creo en 124.000 profetas y en toda una serie de tradiciones de la unidad y hoy en día hay también una cosa que se llama islam o hay gente que se llama asilo musulmanes y que están realmente en una creencia ya que viene ahí lo debido en el peor sentido posible o en una ideología en el peor sentido posible y además llevándolo como con un veneno terrible que eso acabaría ya en el grado máximo pues en los fundamentalismos que han convertido la religión en una ideología claro han convertido la religión en una cáscara vacía y en una ideología en vez de en algo vivo en una experiencia viva ¿cómo es posible? seguro que hay alguien que se va a plantear o alguno de nuestros trolls favoritos que se van a plantear cuando vean estos vídeos este vídeo ¿cómo es posible que tú digas que estás en una tradición religiosa o en diferentes tradiciones religiosas y que a la vez estés atacando la ideología y la creencia cuando parece como en cosas opuestas? claro no, es que son cosas opuestas es que la experiencia profunda de la vida es siempre paradójica entonces para mí la tradición que seguimos es una tradición y a la vez es una antitradición es una rebeldía continua y a la vez es una aceptación continua es doble por un lado porque además se nos pide es decir para no caer en la ideología tenemos que hacer tenemos que estar haciendo revisión o examen de conciencia diariamente sobre cada uno de los principios que nos sostienen pero a la vez cuando digo tradición a lo que me refiero es como a que la verdad o el modelo está en el origen el modelo está en el origen no está en una idea de progreso sino está en el origen entonces y también una aceptación del principio de autoridad pero claro esa aceptación del principio de autoridad eso no es una ideología a la vez es una aceptación del principio de autoridad y a la vez es una rebeldía de todo aquello que nos aleja de es paradójico los orígenes del islam de alguna manera sí que esa tradición en concreto se fundamenta sobre la ruptura de los ídolos que se podían interpretar también como esas ideologías que hay que romper para llegar a estar en el vacío en esa cava vacía en la casa de Dios como un vacío que pueda ser receptáculo de lo divino de los tajalis o de la baraka o de la manifestación divina algo así hacer de nuestro corazón como se dicen algunos hadices la verdadera cava la verdadera casa de Dios algo así eso es y que siempre la experiencia espiritual es muy dialéctica cuando la vives de verdad igual se dice que primero va la madre luego va la madre luego va la madre y después el padre pero en el inicio del islam lo que se dio sobre todo es rupturas familiares muy dramáticas porque la mayoría en la mayoría de los casos pues a lo mejor los hijos si creyeron al profeta pero los padres no y entonces se producían unas rupturas dramaticísimas y eso era durísimo de vivir para ellos entonces eso es que la realidad es para ellos y también acaba como con un cierto capitalismo de la época por eso estaban todos los ídolos en la cava porque cada una de las tribus que venían podían colocar como sus propios dioses o sus propios ídolos para venir a comerciar con la gente de la cava entonces el profeta pone algo espiritual por encima de ese aspecto económico hay un aspecto que a la vez es revolucionario y a la vez totalmente tradicional no junto en esa dialéctica o en esa fusión de contrarios tal vez una de las pruebas de que no estamos en una ideología es cuando salimos de la linealidad y empezamos a ser capaces de pensar en términos de paradoja eso tal vez sería pero vamos a dejarlo ya vamos a dejarlo ya algo más no ya está vamos a dejarlo ya bueno pues nada ella es Marta Herrero yo soy Rafa Millán que ahora vamos a intentar decir nuestros nombres para que así luego sea más fácil encontrarnos en Youtube si habéis encontrado este vídeo por ahí por favor si lo tenéis ahí bien suscribíos al canal dadle a like compartidlo en redes sociales si queréis también a la campanita para que os aparezcan suscripciones con nuevos vídeos y nada espero que después de esto acabemos con todo ídolo con toda ideología y con toda creencia para dejar en nuestros corazones el vacío fértil y radiante en el que la verdadera novedad que trae siempre lo divino pueda ocurrir amén gracias bendiciones gracias voy a empezar yo que nervioso que tonto eres adelante una, dos y tres pero no me mires a mí todo esto lo voy a poner así que no es que van a empezar vale, vale pues mira el micro venga mira aquí la cámara ahí por eso es que me haces reír ya pero no me pongas más nerviosa que al final me da mucha vergüenza venga solo léelo vale así que me haces reír